¿Qué es la pantalla táctil? Si se fijan no tiene ningún botón en toda su periferia y lo que tiene es justamente las opciones táctiles, si yo por ejemplo muevo así directamente desde abajo hacia arriba voy cambiando todo lo que son los paneles, no se van activando los paneles, fíjense como lo corro, lo corro desde aquí o lo puedo correr desde acá adentro. Pero por ejemplo quiero activar lo que es la configuración, ahí tengo para realizar la configuración, pero si yo quisiera esto realmente eliminarlo en pantalla y hacer uso de lo que sería la función multitasking que tiene esta tableta, muevo desde aquí abajo hacia arriba y tengo las opciones funcionando. Fíjense como tengo las diferentes opciones, los diferentes menúes en lo que sería BlackBerry Bridge, ahora les voy a explicar para qué sirve esto, yo ahí lo bajo y lo suspendo en un lugar. Por ejemplo acá puedo navegar, si ustedes se fijaron cuando abrió la ventana, abrió en principio en una ventana chiquitita y después empezó a abrir de forma grande, a pantalla completa. Aquí estoy navegando vía lo que sería el BlackBerry Bridge, si quiero minimizar esta aplicación lo que hago es subir el panel desde aquí abajo y tengo la aplicación en navegador abierto de ahí. Pero a su vez puedo estar abriendo otra ventana que es justamente esto lo que vendría a ser es la conexión contra nuestro teléfono, o sea contra un 9800, está abriendo y lo que me está mostrando es exactamente lo mismo que tengo en el celular. Si ustedes se fijan es exactamente lo mismo de un lado al otro, yo puedo estar respondiendo directamente desde aquí sin ningún problema. Esto es un poco lo que sería el BlackBerry Bridge. A ver, también tengo las opciones de lo que sería el BlackBerry Messenger, o sea yo puedo estar abriendo el BlackBerry Messenger, ahí vamos a abrir aquí también en el teléfono para que ustedes puedan ver cómo funciona esto. Abro acá, levanto lo que es el BlackBerry Messenger y si se fijan tengo los mismos iconitos aquí y los mismos iconitos aquí en el teléfono. Es decir, estoy trabajando con las opciones del teléfono, no con los contactos del teléfono, o sea no tengo ningún contacto cargado en la PlayBook, sino que está levantando directamente los contactos de mi equipo móvil. Notas exactamente lo mismo, esto es el emparentamiento que tiene con el BlackBerry Bridge, o sea con mi celular BlackBerry. A ver, esto está buenísimo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo por ejemplo quiero mover, puedo mover en cualquiera de estas ventanitas, es decir, están corriendo todas estas ventanitas de forma automática mi equipo. Es decir, yo puedo por ejemplo navegar con mi teléfono directamente, no con mi teléfono, perdón, con mi tableta, o sea directamente sin ningún problema. Algo que me pareció piola, que lo quiero destacar ahora mismo, es el tema de poder utilizar YouTube, ¿no? Desde el navegador directamente, ¿no? O sea, por ejemplo, agregamos cualquier pantalla, yo voy a abrir una ventanita, tengo... Si ustedes se fijan, verán que el navegador es lo más natural y lo más parecido a lo que es el navegador clásico de una PC, ¿no? Ah, me olvidé decirle, de este lado tengo lo que son los controles de volumen, ahí lo mudece completamente, aquí lo subo. El sonido genial, si se fijan, yo no sé si se llega a ver bien acá, pero acá tengo un parlante y otro parlante. Los parlantes están de frente, vamos a bajar un poco, puedo bajar de fondo directamente, si yo por ejemplo hago clic en pantalla completa, el video se muestra pantalla completa tal cual lo veríamos en un navegador. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, vamos a dejarlo que ande, entonces lo cierro, fíjense como tengo corriendo la ventanita acá con el player, ¿no? Y yo puedo seguir navegando con los demás, ¿no? O sea, puedo estar viendo las demás opciones, ¿no? Abro todo, levanto la ventana, el video sigue corriendo, no hay inconveniente, sigue corriendo, vuelvo a abrir otra aplicación y ustedes escuchan que el video sigue corriendo, ahí se ve, ¿no? Como les estaba mostrando, el video siguió corriendo sin ningún problema de aquí atrás. Si ustedes se preguntan, ¿cómo cierro cada aplicación? Muy simple, clic ahí en la cruz y voy cerrando cada aplicación sin ningún problema, ¿eh? O sea, el bridge que teníamos conectado, está ahí, se está cerrando todo, todo sin ningún drama. Lo que es Bing, tiene integrado también en el equipo, ¿no? O sea, tenemos lo que es el buscador, podemos navegar directamente desde Bing. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más encontramos? Bueno, sistema multimedia. A ver, miren lo que es el video, el, digamos, las opciones video. Tiene HDMI, a ver si se llega a ver ahí. Ahí creo que se llega a ver, tenemos salida HDMI y salida micro USB para trabajar. Vamos a abrir directamente acá. Graba muy bien el equipo, tiene una cámara de 5 megapíxeles lateral. La salida HDMI es impresionante. Es automática, se conecta y directamente sale, como muchos equipos, obviamente. Ahí fíjense, ¿eh? Los R. Y puedo estar viendo otras cosas, ¿no? Sigo viendo el bridge, yo puedo seguir escuchando música o tener de fondo lo que es este, el video. Y yo puedo acceder a mis contactos del bridge que tengo cargado en mi teléfono. O sea, es, digamos, es todo, todo transparente, ¿no? Acá abrí el calendario, ¿no? Esto no lo habíamos abierto antes, ¿no? Acá sigo viendo y el video está ya corriendo. Y si ustedes quieren, vamos a hacer la puesta, la vamos a hacer todavía más. Vamos a abrir un video de YouTube, ¿no? A ver, vamos a abrir un video de YouTube. Perdón, ¿eh? Estar filmando y hablando a veces se complica un poco. Vamos allá, vamos. Se sigue abriendo, fíjense cómo sigue abriendo. No es cualquiera. La verdad que no probé esto. O sea, estar probando dos videos a la vez. Acá estamos viendo el video de YouTube. Pero, a su vez, está corriendo el otro, ¿no? Hago alguien en esto. Y hago lo que fue la diferencia. Play de vuelta. Y sigo viendo el video que estaba viendo en resolución completa, ¿no? O sea, la verdad... O sea, las funciones que tiene... Ahí vuelvo a abrir YouTube. Vuelvo a abrir el video que estaba viendo recién. Le doy el play. Ahí se sigue viendo. Lo quiero cerrar. Cierro. Quiero cerrar, cierro. Quiero cerrar, cierro. Ningún problema. El bitmaps, cierro. No voy a mostrar la cámara porque realmente la cámara es muy, muy buena. O sea, no hace falta que pierda tiempo en eso. Cliente de Facebook. O sea, tenemos cliente de Facebook. No tenemos cliente de Twitter, ¿no? Tenemos cliente de Gmail. Hay algunas aplicaciones que faltan. Obviamente, lo que es el Market no es de lo más completo que a ustedes se le pueda ocurrir, ¿no? Tiene algunos faltantes, ¿no? Faltantes como Twitter, por ejemplo, que no podría estar faltando. Bueno, está faltando acá directamente. O sea, son cosas que a veces complican un poco la historia. El Market. El Android, iba a decir, ¿no? No, Android no. Sino el Market de BlackBerry. Es para Playbook específicamente. Y no es el mismo que tenemos instalado en cualquier BlackBerry, ¿no? O sea, realmente BlackBerry tiene muchas más opciones. El UpWorld tiene muchas más opciones que lo que puede llegar a ser el Market de la Playbook. No tiene deficiencias en algunos tipos de aplicaciones. Supuestamente, todo esto va a mejorar. Y de hecho, el 10 de enero, en el CES 2012, se ha anunciado que RIM va a estar lanzando la versión 2.0. Con lo cual va a tener algunas actualizaciones y algunos features interesantes. Contras que le encontré al equipo. Creo que ya me habrán escuchado en Radio Geek. El primer problema que le encontré es que no me permite emparentar directamente unidad de almacenamiento masivo contra un equipo ya sea Windows o Linux. El Mac perfectamente lo toma y lo detecta. Ahora les voy a mostrar. O sea, las configuraciones están puestas. Lo que pasa es que, por lo menos, a mí no me han funcionado. Lo que es almacenamiento compartido. O sea, detecta directamente lo que es el equipo. O sea, ya sea conectar un equipo Windows o un equipo Mac sin ningún problema. Propiedades de la red. Uso compartido. Uso de Wi-Fi. Y protección contraseña con lo que sería el tema Wi-Fi. A ver. Dos problemas que le encontré que están justamente en esta pantalla. O sea, hice todas las configuraciones y no logré solucionarlo. Es el tema de detección automática USB. Como les decía, almacenamiento masivo. Eso no me lo ha detectado y no me ha dejado que funcione. Con lo cual a mí me trajo un determinado problema. Porque no le pude pasar, digamos, archivos grandes hacia el equipo. ¿Qué más? Almacenamiento compartido vía Wi-Fi. O sea, compartir directamente vía Wi-Fi que se vea el equipo directamente. Bueno, eso no me lo logró hacer. Por lo menos no lo logré que me funcione. Y leí en foros que tenía algunos inconvenientes. A ver. Esto, todo este tipo de cuestiones va a estar solucionado en el sistema operativo 2.0. Que está por lanzarse la semana que viene. O sea, con lo cual esto no va a haber problemas. Y otra de las cosas también que están cargando en el 2.0 es la integración con Android y aplicaciones con Android. Es decir, vamos a poder usar un emulador para usar directamente aplicaciones desarrolladas para el sistema operativo de lo que es Google. En sí, si tengo que decir, como resumen del equipo. El equipo está muy muy bueno. O sea, funciona muy bien. Es rapidísima. Es una de las tabletas más rápidas que utilicé. Es muy liviana. Es muy manual. O sea, es una tableta que me la puedo poner en un bolsillo de un saco tranquilamente. O llevarla en una cartera o en algún lado y sin ningún problema. O sea, ocupa muy poco espacio. La duración de batería es grande. El sonido es genial. Las aplicaciones que tienen son las muy básicas. El navegador es bárbaro porque justamente me permite trabajar con todo lo que es el sistema web sin ningún problema. Es decir, yo voy a poder, digamos, navegar tranquilamente desde todos lados sin problemas. Entonces eso me trae una cierta facilidad. O sea, si no puedo entrar a Twitter porque no tengo un cliente, entro a la página web de Twitter y no tengo ningún inconveniente para poder utilizarlo. En multitasking, es una de las pocas que vi multitasking. O sea, que puedo moverme de aplicación en aplicación sin ningún problema. Con lo cual me trae un beneficio bastante grande. O sea, voy a poder trabajar con las aplicaciones directamente y voy a poder minimizar, avanzar en otras. O sea, realmente muy bueno. Si ustedes se fijan, la experiencia. Realmente el equipo es genial. O sea, funciona muy, muy rápido. O sea, no tiene lentitudes en cuanto a lo que es el funcionamiento. Ya les digo, el multitasking es genial. Puedo estar escuchando música mientras estoy trabajando en cualquier aplicación sin ningún problema. Puedo estar levantando los correos electrónicos desde mi teléfono que lo tengo ahí de costadito. O sea, está muy bueno las cosas que tiene. Puedo jugar. Las aplicaciones en juego que tiene son muy, muy buenas. Y me permiten tener una calidad de sonido y de imagen perfecta. Más si lo llevo a conectar contra un televisor, un LCD o un televisor con conexión HMI. Eso está muy, muy bueno. A ver, ¿qué más? El teléfono sincroniza sin ningún problema, eso os lo dije. Pero, obviamente, lo que tenemos que estar esperando es que nos dé la opción de poder conectarlo, liberarlo y cargarle información al equipo. Y poder también utilizar aplicaciones Android. Ojo, tuve un equipo, lo estuve probando y no tuve la posibilidad de poder hacer lo que les digo. Después tuve varias personas, varios amigos que tienen Playbook y le hice la misma pregunta. Si ellos pudieron contra Windows emparentarlo como una unidad de almacenamiento masivo. Y me dijeron que contra Windows no, pero contra Apple sí. O sea, es decir, han pasado información con Apple sin ningún problema. Con lo cual me parece que debe ser alguna falla o algún problema. Medio raro, ¿no? Porque si ustedes se ponen a pensar, digamos, es la contra de lo que sería el iPad, ¿no? O sea, estaría tratando de competir contra el mercado de tabletas en el iPad. Y, bueno, realmente en esto está fallando, por lo menos lo que yo vi. A ver, lo que es el Bridge, genial. Funciona y tiene algunas funciones básicas. Mensajes, contactos, navegador web, calendario, BlackBerry Messenger, notas, tareas y archivos. O sea, se puede pasar de un lado archivos del equipo hacia el otro y nada más que eso. Hasta ahí llegamos en lo que es la opción de configuración. ¿Ven? Ahí se está fijando. Dice Device, el Mediacart, que sería la tarjeta que tiene el equipo allá, el teléfono ya conectado. Así que, con lo cual, si tengo que darle una puntuación al equipo, le tendría que estar dando de 10, un 7, ¿no? Por las dos opciones que le estoy diciendo. Y esperando que se pueda mejorar cuando tengamos la aplicación y el sistema operativo 2.0 andando. Sí, saben que pueden seguirme en Twitter, twitter.com.br, facebook.com.br, infocertec, infocertec.com.ar es nuestro blog. Y bueno, espero que les haya gustado la revisión y nos estaremos viendo y escuchando en cualquier nueva revisión. Chau.